Hola, yo soy Luis Ángel Jaramillo y está en el detrás de cámaras del videoclip Cruz de Olvido. Espero que les guste. Hola, yo me llamo Luis Ángel. Fue una experiencia muy padre porque me exigieron mucho. El videoclip estuvo muy fuerte porque duramos un día completo. Para mí fue una actuación muy padre. Fue el protagonista del niño pobre que le gustaba cantar. Excelente, corte, queda. Llegas y te estás haciendo ahí. Y luego después de ahí grabamos lo de las manzanas de este lado. Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo. Participé en el video de Luis Ángel Jaramillo. Me encantó participar. Y gracias al productor Ramón Castillo, que fue el que nos echó la mano y nos puso duro a trabajar. Este, no crean que fue fácil. Este video estuvo medio complicadito, pero les va a encantar. Este, gracias también al señor, al señor don Jaime Ramírez, ahí en su rancho, que nos hizo la posibilidad de participar ahí un rato. El trueno y este, yo sé que este video les va a encantar bastante. Papá, se murió el trueno. ¿Qué? ¿Cómo que se murió el trueno? Siéntate Luisito. ¿Cómo que se murió el trueno? Y empieza, ponte triste Luisito. Presiónalo tú, presiónalo. En el cual me exigieron mucho llorar, se despide de alguien muy importante para el protagonista. El papá era muy borracho y lo golpeaba mucho, pero creo que se acaba con un final feliz. Este, me exigieron mucho ahí, tuvimos que, pues, tirarnos al lodo, a la tierra, este, corriendo, sudando, y desde tempranito hasta que se hizo noche, estuvimos trabajando. Poco ahí descansamos, poco tiempo estuvimos descansando, y párate, íbamos hacia arriba y a seguirle duro otra vez. Este, estoy fascinado de haber participado en el video de Luis Ángel Jaramillo. Yo agradezco al productor Ramón Castillo por todas las exigencias, y también agradezco al Rancho de Don Jaime por todas sus facilidades. Espero que me sigan por Facebook, Instagram, Twitter, como Luis Ángel Jaramillo. Espero que les guste. Bye. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!